40. A los españoles nos la bufa un poquito los toques de queda y las restricciones parece ser. En Madrid Directo encontraron a un chaval por las calles a las tantas y le salió con estas. Es la una de la madrugada y en plena calle nos encontramos esta otra imagen. Hay toque de queda. El toque de queda es para las personas. Yo soy un ser libre, soy un ser humano y no me rijo bajo la jurisdicción del gobierno. ¡Ojo! Eso es para las personas, dice. A mí no me afecta. Es decir, la gente que está por las calles después del toque de queda son aliens. Las calles. Las calles, las calles oscuras. Madre mía. Bueno, pero de todas formas se nos está yendo un poquito la olla. Mira, este señor es dueño de un bar y está poniendo esta excusa tan cutre para justificar tenerlo petado ilegalmente. Fue por un fallo mío, porque me fui a casa un momento, me llamó el niño, fui un momentito a verle y cuando vino me encontré, me encontré pues eso, que había más gente de la de vida. Había 20 personas más de la foro que... 20, 20. ¡Hasta, hombre! Buenísimo, dice. Me llama el niño a las 2 de la mañana para que vaya casi jolín. Cuando llego a mi bar hay una fiesta clandestina. Dejo la puerta abierta y se mete la gente. ¡Y tengo una discoteca petada, señor agente!